Huevecillos Huevecillos ¿Qué pasa que no despiertas? ¿Eh? ¿Qué pasa con los huevecillos? ¡Ay, por Dios! Está tan tranquilo ahí ¿Qué pasa? ¿Queda otro? ¡Venme a hacer un pipí! ¿Qué pasa? ¡Venme a los huevos! ¡Que queda otro! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ay, Tobito! ¿Qué? ¿No ves hacer pipí? ¿Eh? ¿Nem a hacer un pipí? ¿Vos haces un pipí, Tobí? ¡Ende haces un pipí, Tobí! Que si no estarás allí ¡Va! ¡Nem a hacer pipí! ¡Adem! ¡Adem a hacer un pipí! ¡Eh! ¡Nem a hacer pipí! ¡Adem! 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 Antonio! ¡Adem! ¡A a la farmacia! ¡A te haces! ¡accord! ¡Y a la farmacia! ¡D震! Entonces, ¿qué digo? ¡A la botica! ¡Ay! ¡Por! ¡Ay, por Dios! a acabar la leche que tenemos que irnos al médico a la farmacia no al podólogo y a ver si te cortan esas uñas que tiene de gavilán no en el pie que tiene una uña más dura que que eso no es una uña es una garra lo que tiene yo no puedo cortártela sin hacerte daño entonces vamos al podólogo y que te la corten la corto siempre te la cortaba siempre y ahora ahora cuánto hace años que no te las cortas a la farmacia no a la botica a la farmacia y que tenemos que ir a al podólogo muy bien vamos a la farmacia adiós eso era el tito Tito Martín, Tito Martín. Ah, voy a la farm... ¿Cómo decía? A la farmancia, ¿no? A la farm... farmancia. No, a la farm... a la farmancia, sí. A la farmancia. Me voy a la farmancia. ¿A la farmancia decía? Sí, no le salía a la farmacia y decía a la farmancia. Y papá, a la farmancia tú sí que has estado en la farmancia. Entonces dice, ¿y tú haces que digo a la botica? Ay, qué tío. Ay, qué tío Martín. Yo luego tenía una lengua... No se voy a pronunciar bien la cosa. Sí, esa no mal, lo demás sí. Esa palabra que no la tenía bien fija. La farmancia. ¿No decía la farmancia? No, decía la farmancia. ¿Eso digo la farmancia? ¿Y cómo es? La farmacia. Claro, la farmacia. Pero le decía, ¿entonces qué digo? ¿La botica? Ay, por Dios. Ay, por Dios. Era un desastre. Eso sí, es verdad. Bueno. ¿Y papá cómo? Acábate la leche, mamá, que nos vamos a la farmacia. Tenía una lengua atrápada. ¿Y ahora para qué tanta... ¿Para qué me doblas todo eso? Porque acá hoy estamos. ¿Y aquella para qué es? No, esta está... Te limpiamos. Te limpiamos. Y esa también, te limpiamos. Claro. Esta la dejo para ahora. ¿Para cuándo? Para ahora, para cuando. ¿Para allá a la farmacia? No, eso ahí no se pone. En la lechería no se mete eso. No, en la calle. Sí, ya tiene la lechería llena de servilletas. Madre mía, pero eso qué es. Es un pañuelo grande. Como que ese pañuelo era de papa. ¿Qué haces con eso ahí? Pues yo que sí. Ay. Lo tenía debajo de la almohada. De debajo de la almohada. Bueno, va. Bueno. Acaba la lechereja, deja eso ahí. Ya lo guardamos ahora. Ay, por Dios. Venga. Con la farmacia. Ya estamos aquí. En la farmacia. En la farmacia. Sí. Mira tiempo en esta tarde. De la farmacia. Ahora te vamos a revisar los pies. ¿Qué me voy a revisar a mí? El podólogo te va a hacer mirar. ¿A qué vengo yo? Aquí al podólogo. Para mirarte el pie. ¿Eh? Para mirarte los pies. Aquí me voy a hacer un pie. Porque tiene unas uñas que parecen de gavilán. ¿Gavilán? Sí. No, no, no. No, no te lo he visto. Ahora, ahora se lo enseña al podólogo. Yo no tengo uñas de gavilán. ¿Qué no? No. De pollito. Mira, aquí está ahí. Está muy apretada ahí. Está apretada, venga. Escucha, dice que tengo uñas de gavilán. Está ahí tú, un gavilán. Venga, acá ya que te va a ahogar con la mascarilla. Ay, por Dios. Está apretada, mascarilla. Ay, qué bonita. Es que cuando me las corto, me las corto y me las mojo los pies. Y ya sabemos que tú sabes, pero esta mujer tiene que trabajar también. ¿O no? Pero no va a cortar la uña. Pues es su trabajo, ¿eh? Es que es su trabajo. Claro. Una parte de mi trabajo. Una parte. ¿Tú crees que eres la alegría a la huerta? Pues no sé. Sí, hombre. Poca alegría. ¿Cómo que poca alegría? Pero que tú dices que es mejor que reír. Si estás todo el día riendo. No, hombre. Más vale reír que no adorar. Eso sí. Hombre, desde luego. Y ahora que te están haciendo cosquillas los pies, no te ríes. No, porque estoy bien. ¿No te hace cosquillas eso? ¿No te hace cosquillas? No. Bueno, si hago así, quizás sí, ¿no? Qué suerte. ¿Tampoco? Joli, qué bien. Me lo hace muy bien. Muchas gracias. Pacientes como tú se pueden tener varias al día. De nuevo. Conocen muy bien. Pero ¿por qué le dices eso a la chica? ¿Eh? ¿Por qué le dices eso que no te conoce? No me conoce como Roby. ¿Qué quieres? Salam. No quiero saber. Más mala que un dolor de abuelo. Eso sí, podemos dar fe. Sí, cuando uno está de visita, todo es bueno. ¿Y tú estás de visita o no? Ahora estoy de visita. ¿Aquí? Y por eso estoy tranquila. Y por eso estás topenda. Por eso me lo hace bien, no me hace daño y me lo hace bien. Muy claro. Y yo no. Pero si me pongo en tus manos... ¡Ay, ay, ay! Es una cuestión de profesional. Valiente mano. 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 Por eso. Por eso, como no te quieres poner en mis manos, te pongo en las manos de acá. Mejor que no me pongas. Claro. Así, directa. Directamente. Directamente. ¿Para qué andarse con Roby. Tú no la conoces muy bien. ¿Ahora vas a hablar de mí? Sí. Yo no estoy hablando. Digo que no te conoce. A ver si va a ser lo del chiste aquel. Dice mi mujer. Dice, ¿cómo se llama? Dice Amanda. Dice, ¿será Amanda? Dice, usted no la conoce. Eso digo yo, que no la conoce muy bien. Se lo están quemando los pies. Hombre, no. Se lo está haciendo muy bien. Muchas gracias. Se intenta, ¿eh? Hombre. Es que si estás, imagínate los pies. Que los pies son malos. Sí. Si duelen, sí. Si hace una cosa que no está bien. Por eso, le doy una pata. Oye, oye, oye. Mírala, mírala. Yo te hago cosquillas. Y a verás tú. A ver aquí quién. Vaya. Tu marea. Mira, ahí le hago cosquillas. Y mira qué humo sale. Qué humo. Lo que sale de ahí. Imagínate. Están ardiendo. No, Netón, remojo. Vamos a ver. Tú qué tanto... Esa lengua que dices que tienes es tan diestra. Te voy a hacer una frase a ver si tú eres capaz de repetirla. Vaya. Venga. A ver. El cielo está encariñublado. Sí. ¿Quién lo desencariñublará? El desencariñublador que lo desencariñuble, buen desencariñublador será. A ver, ¿cómo lo dices tú? Te lo digo tú mejor que tú. A ver. El cielo está encariñublado. Sí. Quita la mano. ¿Quién lo desencariñulará? Sí. El desencariñublador que lo desencariñublase, buen desencariñublador será. Muy bien. Pero esta que tengo, esta sí que no la sabes. No. Acitunitaita. Vale. ¿Quién te desencariñulará? El desencariñublador que te desencariñule, buen desencariñublador será. Acitunitaita. Sí. ¿Quién te desencariñulará? El desencariñublador. Sí. ¿Quién te desencariñulará? Eso no ha quedado muy fino. ¿Quién te desencariñulará? ¿Qué? ¿Qué? Que no, que no. Eso no. Un desencariñublador será. Vale. Ahora. El patio está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. Bueno. El patio está enladrillado. ¿Cómo? No. Enladrillado. Enladrillado. ¿Quién lo desencariñulará? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? El desenladrille, ¿qué? El desenladrille, ¿qué lo desencariñulará? ¿Sí? ¿Qué, qué? ¿Qué no, qué no? ¿Quién dice el desencariñulará? Uy, uy, ahí se te queda la boca así como pastosa. El tiro está encariñulado. No, ese ya me lo sé. ¿Quién lo desencariñulará? Bueno, vamos a hacerlo con otras palabras. El desencariñado, pero el desencariñado lo desencariñó. ¿Cómo lo hace? ¿Buen desencariñador será? El cielo está encariñulado. No, encariñulado no, atornillado. ¿Atornillado? Atornillado. Sí. ¿Quién lo desencariñulará? Sí. El desencariñado, que lo desencariñulado hace. ¿Qué, qué, qué? ¿Que se atornillase? ¿Atornillase? No, el cielo está atornillado, repite. El cielo está atornillado. El cielo está atornillado. ¿Quién lo desencariñará? ¿Quién lo desencariñará? El desencariñador. ¿El desencariñador? El desencariñador. que lo desatornille y buen desatornillador bueno con josefa la josefa esta josefada la josefa está josefada quien la de esa josefara el de esa josefador que la de esa josefe como que no pega bueno vamos a hacerlo con 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 trastornas con que entonces con tontísimo el santi está atontisimado quien lo desatontinará atontolinado el santi está atontolinado quien lo desatontinó lara atontan y quien lo desatontan y él lo desatornillará el santi está atontolinado quien lo desatontolinara atontolinara el desatonto el desatantona el santi está atontolinado quien lo desatontolinará el desatontolinador que lo desatontoline y el desatontolinador será está difícil no sé mirar el santi la josefa está atontolinada quien la desatontolinará el desatontolinador que la desatontoline buen desatontolinador será la ana está encabritada y el santi está atontolinada y el santi está atontolinado y atontolinado y el santi está atontolinado quien lo desatontolinara el desatontolinador la ana está encabritada quien la desencabritará el desencabritador que la de secan de que la de secan de yay rat opou alinesAST una mujer que tiene una pensión de que tiene que estar con una servilleta como esta 18 bueno hasta aquí hoy Suscríbete y activa la campanilla para no perderte ninguno de nuestros vídeos Recuerda darle me gusta y compartir el vídeo Recuerda darle me gusta y compartir el vídeo Recuerda darle me gusta y compartir el vídeo